Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Cruz y sean bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprenderemos acerca de música Hoy les traigo un tutorial de una canción que seguro ya conocen que se llama Baby Shark Primero, esa canción para aprenderla yo la voy a tocar completa y después les voy a enseñar la melodía y para los más avanzados, los acordes la canción sería así Muy bien Primero vamos a aprendernos la melodía que sería así Vamos a ubicar la mano derecha en este orden El dedo uno lo vamos a poner en la nota re El dedo dos lo vamos a poner en la nota mi El dedo tres lo vamos a poner en la nota fa sostenido El dedo cuatro lo vamos a poner en la nota sol Y eso sería para la ubicación de los dedos Recuerden mantener la mano así como si tuvieran una pelotita en la mano Y ahora comenzaríamos así Voy a hacerlo lentamente Re, mi, sol, 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 re, mi, sol, 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 fa Amiguitos Ahora vamos a aprendernos los acordes Tenemos dos opciones para hacer los acordes Con la posición fundamental O tenemos inversión para no dar tanto brinco Entonces yo lo voy a hacer con la posición fundamental Así El acorde de sol mayor que está compuesto por sol, si y re Y también está do mayor que está compuesto por do, mi y sol Luego el acorde de mi menor que está compuesto por mi, sol y si Y luego el acorde de re mayor que está compuesto por re, fa sostenido y la Pero la inversión sería así Para no dar tanto brinco tenemos la inversión que sería Así, sol, si y re Y para ir a do mayor, sol tenemos que mover este dedito y este otro Así Y sería sol, do, mi Vamos a hacer un repaso Sol, si, re Sol, do y mi Y ahora para ir al mi mayor solo tengo que mover Perdón, para ir al mi menor Solo tengo que mover un dedito que sería este Este lo tengo que mover para la nota así Y tendríamos mi menor Y luego iríamos con re mayor Que solo tengo que mover los tres deditos pero sería súper cerca Solo sería fa sostenido, la y re De esa manera así Vamos a hacer el repaso Sol, si y re Luego solo movemos los tres deditos, sol, do y mi Ahora vamos a mover solo un dedito que sería sol, si y mi acá Y ahora el último acorde que sería el de re mayor Fa sostenido, la y re Amiguitos, cada acorde dura cuatro tiempos Es decir, que dura cuatro con cuatro segundos Así Un, dos, tres, cuatro Esta vez lo hice lento para que ustedes lo vayan viendo Así Un, dos, tres, cuatro Ahora pasamos a do mayor Un, dos, tres, cuatro Ahora este dedito lo movemos Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y cada vez le van a ir subiendo más la velocidad Hasta prendérsela muy bien Muy bien Ahora voy a tocar la canción completa Para que ustedes se la prendan Lento y luego lo voy a hacer en el tiempo real Así Ahora lo voy a hacer en el tiempo real Amiguitos, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y denle un manito arriba Y compartan el video con todos sus amigos Bye, bye Ay, les mando un fuerte abrazo Auxilio, auxilio Aprenderemos más acerca del tiempo Así Ay, tuve de voz Bueno, pues grabamos otra vez Bueno